La Chastona de Arcadio Que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Y solo nos vamos a salvar, los de la Chanchona de Arcadio Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Sal, 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 gózalo, disfrútalo y bríncalo, saltalo, menealo, báilalo, siéntelo, con sabor a mis peros, a chancho de arcadio, pa' que gozo, pa' que brinque malita, ay, escuénale, epa Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos que se mueran